Nuevamente las personas que serán parte de las juntas receptoras del voto se están capacitando para este proceso de la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo este 2 de abril del 2017, donde se elegirá al presidente constitucional de la República. En las instalaciones del Colegio 9 de Octubre, capacitadores del Consejo Nacional Electoral están capacitando a los ciudadanos que forman parte de las juntas receptoras del voto. El Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a lo que se estableció en el cronograma electoral desde el área de capacitación, empezó con los refuerzos de capacitación a los que van a trabajar en el día de las elecciones en cada uno de los recintos electorales. En este sentido son 446 coordinadores de mesa y 34 coordinadores de recinto que vamos a tener desplegados en la provincia del Oro en cada uno de los recintos electorales. Esta se da como parte de las sugerencias dadas por los observadores internacionales que estuvieron presentes en las elecciones del pasado 19 de febrero. Esto acogiendo también unas recomendaciones de las misiones de observación que vinieron de parte del exterior, en los cuales indicaban que se les dé un refuerzo a cada uno de ellos, también para que se pueda trabajar con los miembros de juntas receptoras del voto. Es así que se ha incorporado al staff de capacitadores a los que ya participaron en el primer comicio, el cual dejó como resultado el trabajo en equipo que se vio evidenciado en la labor desempeñada por los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Marta Contento, Noticiero TV Oro.